...sobre esta otra cara de la pretensión de avanzar con el Estado Comunal y lo que ha sido como un globo de ensayo y un anuncio de desmembrar el Estado Miranda. Vamos a conversar estos minutos con Antonio José Vargas, él es coordinador de 20 Venezuela en el municipio Baruta, pero también es abogado, un ejercicio muy exitoso y defensor de derechos humanos, es un gran activista de derechos humanos a lo largo de toda su vida. Antonio, muchas gracias, yo sé que estás viajando y que te paraste para poder tener un poquito de recepción en la carretera y poder hablar estos minutos. ¿Cómo estás? Muy bien, María Corina, un placer saludarte por esta vía, a ti, a todo tu equipo, tan prestigioso programa y a toda la gran audiencia que te sigue y que cada día crece más y más. No, vale, gracias a ti, porque además te vemos todos los días ahí acompañando a los vecinos en las comunidades de Baruta, llamando a las cosas por su nombre, de verdad que es muy, muy inspirador para mí y para los venezolanos que vemos que no te cansas y no te rindes como es la mayoría de nuestra sociedad. Óyeme una cosa, todos sabemos que en Venezuela no hay ley, que la Constitución la han pisoteado, violentado, pero ya a forma cabal este sistema. Sin embargo, yo sí creo que es importante primero explicar desde esa, digamos, dimensión que es inconstitucional lo que pretenden hacer con Miranda, pero después yo sí quiero entrar en lo que para mí es más relevante de cuál es la intención real de la tiranía con esta movida. Explícanos un poco qué es lo que el régimen anunció que iba a hacer, quitándole unos municipios del área metropolitana Miranda, poniéndoselos a Caracas. ¿Qué dice la Constitución al respecto? Correcto. Bueno, la ciudadana Jacqueline Faría, quien era la jefe de gobierno del Instituto Capital en una entrevista de Venezolana de Televisión, anunció que tenía pensado llevar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para tomar competencias de los municipios mirandinos que están en Caracas, Chacao, Baruta, El Atillo y Sucre. Bueno, es una propuesta totalmente descabellada, abusiva, intervencionista, que no tiene fundamento. Yo quisiera explicar un poco para que el ciudadano esté claro de la diferencia que existe entre el Distrito Capital y el Distrito Metropolitano. El Distrito Capital se originó, tiene su fundamento en el artículo 16 de la Constitución de la República Orioliana de Venezuela, que dice que a los fines de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en estados, dependencias federales, territorios federales y un Distrito Capital. De manera que se creó el Distrito Capital que sustituye al antiguo Distrito Federal. Eso tiene un jefe de gobierno que es nombrado a dedo por el presidente de la República. Tiene el ejecutivo, quien hace de ejecutivo en el Distrito Capital es el jefe o la jefe de gobierno. Y el legislativo es la Cámara de Concejales del Distrito Capital. Y tiene su ámbito en el municipio libertador. Tiene un solo municipio y 23 parroquias, pues. Es demasiado la extensión de parroquias que tiene para un solo municipio. Si Baruta tiene tres parroquias, que son, por ejemplo, Las Minas, Baruta y Cafetal, imagínense ustedes un municipio con 23 parroquias. Por esa razón se ha hecho un municipio ingobernable, ¿no? Además que existe una confusión entre el Distrito Capital y el municipio libertador, porque ahí se pagan dos tributos, hay dos burocracias, y todo se hace doble. Pues uno está montado encima del otro. Por su parte, el Distrito Metropolitano se creó en el año 1999, fundamentado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que la ciudad de Caracas es la capital de la República y es donde se encuentran los órganos asentados, los órganos del poder nacional. Y que una ley especial establecería la unidad político-territorial de la ciudad, integrando un sistema de gobierno municipal a dos niveles. ¿Qué quiere decir a dos niveles? Que tenía un nivel metropolitano y un nivel municipal. El nivel metropolitano estaba conformado por el Ejecutivo, que era la autoridad del Distrito Metropolitano a través de la alcaldía del Distrito Metropolitano. El alcalde hacía de Ejecutivo. Y el legislativo venía a ser el Cabildo Metropolitano. Ese distrito sí tenía competencias en todos los municipios que integraban el área metropolitana de Caracas, el Distrito Metropolitano de Caracas, que eran Baruta, Sucre, Chacao, El Atillo y Libertador. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional lo estableció así para que hubiera un órgano rector que coordinara todos los planes estratégicos que harían todos los municipios en materia de vialidad, en materia de movilidad, en materia de transporte, en materia de seguridad, en materia de servicios públicos. Pero, ¿qué pasó? Hubo un primer alcalde que fue Peña, luego vino Barreto, y ellos tenían la misma línea del régimen. Cuando entró el alcalde Ledesma, como no seguía las líneas políticas del régimen, comenzaron a sabotearle su gestión y se empeñaron en desintegrar la alcaldía. Crearon una nueva ley que se instituyó a la ley especial del régimen del Distrito Metropolitano, una ley que se llamaba Ley Especial de Administración a Dos Niveles, y le quitaron 11 de las 14 competencias que tenía la alcaldía. Posteriormente, le terminaron quitando todo y la desintegraron completamente. Entonces, se desapareció la alcaldía metropolitana y se desapareció el Distrito Metropolitano. Ahora, ellos, a través del Distrito Capital, quieren asumir competencias que no le corresponden. Y la Constitución es muy clara en el artículo 18, que dice que la ley que se cree a dos niveles establecerá su organización, gobierno, administración y competencia. Y para alcanzar el desarrollo integral de la ciudad, garantizará el carácter democrático y participativo de su gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad que regule, que coordine toda el área metropolitana de Caracas tiene que ser una autoridad elegida por los ciudadanos con el voto. Y la jefe de gobierno del Distrito Capital es... Perdón, Antonio. Oye, una cosa, Antonio. Yo creo que ha quedado muy claro lo que fue este proceso de destrucción y las razones políticas de desmontar la alcaldía metropolitana y que ahora, obviamente, hay otro fin en, digamos, en desgranar, desmontar la distribución política territorial que nosotros tenemos históricamente y culturalmente, que nos provee incluso identidad en los distintos estados y regiones del país. ¿Qué crees tú que está detrás de esta iniciativa en el caso de Miranda? Para ti es un globo de ensayo, van a desmembrar los estados. Esto tiene un fin, además, es electoral. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo, como tú bien estás diciendo, como un globo de ensayo, así como hicieron anteriormente con la parte de los condominios que querían involucrarse en los condominios del estado. Ahora están tirando este globo de ensayo porque el fin de ellos es desmembrar el estado Miranda, invadir el estado Miranda, es expropiarlo los municipios del estado Miranda, golpear a la clase media. Y si nosotros permitimos que eso suceda aquí en los municipios mirandinos de Caracas, eso después va a repicar en Lechería, Puerto la Cruz, en Portugués, a Carabobo, Paracay, porque la finalidad de ellos es la destrucción del territorio y la implementación del estado comunal. Esa es mi percepción. Una cosa, entonces, ustedes se han movido increíble, ha habido una reacción ciudadana, comunidades organizadas, etc. ¿Qué más puede hacer la gente? ¿Cómo puede contactarlos, sumarse a esta campaña durísima de denuncia y de resistencia que ustedes han promovido en estos tiempos? Y de concientización, o sea, que realmente se entienden las implicaciones y las motivaciones que tiene el régimen detrás de anuncios de este tipo. Sí, nosotros estamos continuando con todas las asambleas de calle, pues porque el peligro no ha cesado, a pesar de las declaraciones de Héctor Rodríguez, eso no quiere decir que se suelva el peligro, mucha gente está confundida. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo acciones de calle y yo le pido a la comunidad que asistan a todas estas asambleas de calle que estamos programando en todo el municipio de Baruta. Nos pueden contactar a través de las asociaciones vecinales, a través de mis redes sociales. Yo estoy en Instagram como Antonio José Vargas Venezuela, o a través de Twitter. Mi teléfono está en todas las asociaciones vecinales del municipio de Baruta. Pueden contactarme para que asistan a todas las reuniones donde estamos informando y estamos diciendo cuáles son las acciones que debemos tomar para oponernos y rechazar categóricamente las pretensiones del régimen. Bueno, Antonio, te agradezco muchísimo. Sé que estás en carreteras, no se oye tan bien la señal, pero sé que te paraste para poder atendernos estos minutos. Te lo agradezco muchísimo y además te quiero hacer un reconocimiento porque tú, como tantos otros líderes en las comunidades de Baruta, se han movilizado con muchísima valentía, con muchísima claridad. Ahí hay un elemento pedagógico de entender todo lo que está detrás de esto, más allá de su inconstitucionalidad. O sea, realmente cuál es la pretensión de desmembrar los estados, de desmontar lo que conocemos como la distribución política territorial de los venezolanos con un fin de control político. Donde, digamos, el Parlamento Comunal, las elecciones ya totalmente comunales en los términos que hablaba Mirla antes, hacen absolutamente inviable cualquier posibilidad de alternabilidad, que ya de hecho con el sistema actual lo hay, porque es un país donde no hay soberanía, donde no hay leyes, donde no hay Estado de Derecho y donde evidentemente elección tras elección tras elección no solamente el régimen roba, sino que humilla y algunos a algunos cada vez menos engaña y otros quieren aprovechar esto para engañar aún más. Entonces, creo que es muy importante esta iniciativa que ustedes han emprendido. Quiero hacer un gran reconocimiento del equipo de Vente Baruta, a ti como su líder y, por supuesto, a todos los venezolanos, no solamente quienes vivimos en Miranda, que entendamos lo que está en juego y cómo explicarlo y enfrentarlo. Así que muchísimas gracias. Que tengas un buen viaje. Cuídate mucho, Antonio. Nos vemos pronto, amigos, vamos a una brevísima pausa. Y al regreso... Muchísimas gracias, Mara Corina, por ser un buen martes. Siento mucho, maneja con cuidado. Un abrazo, Antonio José Baruta, amigos. Al regreso vamos a estar conversando con un joven increíble. Todos los martes quiero dedicarles los minutos finales de la entrevista a estos jóvenes que alrededor del país están consiguiendo tiempo de su estudio, de su trabajo, porque la inmensa mayoría de ellos también deben contribuir a mantener a su familia y a ellos mismos y se dedican a la actividad política, a una nueva forma de hacer política con un sueño, una visión clara para Venezuela y valores que compartimos en Vente. Se trata de Álvaro Jardín, nuestro coordinador de Vente Joven en el Estado Vargas que está haciendo un trabajo increíble en todo el Estado Vargas. Vamos a una brevísima pausa y al regreso estamos conversando con Álvaro, contigo.